Dos cosas, yo como he estado en la evolución de este proceso del scouting deportivo desde el principio, cuando llega el Big Data, que ahora suena mucho, pero hace 10 años no se hablaba nada de ello, hubo como dos bandos, la gente que decía que el dato no servía para nada, y otros que decían que el dato era la nueva verdad absoluta sobre la que iba a girar todo. Mi opinión es que ni mucho, ni poco, ni blanco, ni negro. Al final, lo importante es encontrar un balance entre esos datos, pero sobre todo, la diferencia está en encontrar la información que sea importante, que sea relevante para ustedes, y en ese aspecto, la persona es clave. Por eso, en este curso, y según mi experiencia, y lo que os quiero transmitir es que no tengáis miedo a las nuevas tecnologías, no penséis que sois ya mayores para lo que está viniendo, no, no, no. La tecnología que está llegando es cada vez más sencilla. Por ejemplo, todos conocéis seguramente programas de videoanálisis, donde tú vas cortando, según comandos, que tú estableces un partido, ¿vale? Tú vas cortando, saque de banda, saque de banda, saque de banda, saque de banda. Eso ya no hace falta hacerlo. Ya no hace falta. Ya hay programas que lo hacen. Y tú lo único que tienes que tener es la cuenta de ese programa, obviamente, que suelen ser muy caras, pero nada de cortar vídeos, partidos, nada, nada, eso no hace falta. ¿Por qué os digo esto? Porque lo que llegó como una amenaza en la tecnología, ahora resulta que se ha vuelto como el teléfono móvil. Al principio la gente decía, había gente que decía, no, me va a localizar el estado. Otros decían, cuidado con los móviles que te graban las conversaciones. Gente que yo no digo ni que sí ni que no, pero que al final te ayuda, ¿no? Al final tienes tu móvil y hoy en día se puede hacer de todo. Pues con el Big Data finalmente tenéis que entender que sirve muchísimo, que es súper sencillo de utilizar cuando tienes herramientas adecuadas. Y ahora me dirás, Jesús, claro, tú tienes herramientas adecuadas porque el club donde tú estás tiene mucho dinero, porque es un equipo de élite. Y te digo, pues sí. Es verdad, no os voy a engañar, ¿sabes? Para mí hacer un análisis ahora es infinitamente más fácil que cuando estaba en regional. O sea, pero gracias a haber hecho el análisis en regional, y al haberme currado las plantillas y el cortamano y el escribí, ahora tengo la capacidad de encontrar la información relevante antes que cualquiera de los compañeros que, por ejemplo, no tienen experiencia en fútbol, pero han terminado su carrera universitaria en estadística, por ejemplo, o en informática, y no encuentran por qué un pase es bueno y otro no. Cuando el programa informático los califica. Para mí a lo mejor un pase hacia atrás es bueno, según algunos datos no. Esa manera de encontrar qué es lo importante, os lo da la experiencia, os lo da el haber estado en el barro, os lo da el haber estado regional, en categorías inferiores. Entonces, no por tener la última versión de Wisecout, sois mejores que el que no tiene nada. Vuestra realidad es la que os tiene que decir que os tenéis que adaptar constantemente, como vimos la otra vez. Y en todas las categorías en las que he estado, y he estado en todas las categorías en España, en todas las categorías, os aseguro que lo que nos falla es la persona. Bueno, la persona es clave, y eso sí lo podéis controlar. ¿Cómo sois? ¿Cómo os comportáis con otros compañeros? ¿Cómo reaccionáis ante la derrota? ¿Cómo reaccionáis ante la victoria? Y eso es algo que no se enseña normalmente en un curso. Eso es la vida, ¿de acuerdo? Y eso puedes tener 60 años, 18, que puedes tener toda la capacidad posible para no llegar a la élite, que eso mucha gente llega, para permanecer, ¿vale? Yo estoy seguro que en cuanto mi personalidad, mi persona cambie, lo mismo vuelvo a regional, ¿vale? Porque esta vida del fútbol, al final lo que tienes que hacer es exigirte constantemente para no bajar la guardia. ¡Gracias! 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 Gracias.